... Un veinteañero apuñalado a la puerta de su casa... ...en el barrio de Las Delicias, en Valladolid... ...el agresor le estaba esperando. Muy buenas tardes, la policía cree que se trata... ...de un ajuste de cuentas por un tema de droga... ...en este momento el joven está en el hospital... ...con esta última hora comenzamos... ...esto es Extra Castilla y León. Sentencia en el caso de Jonathan Gómez... ...el camarero asesinado en Las Llanas, en Burgos... ...la audiencia pide cinco años de cárcel... ...para tres de los cuatro acusados. No les decimos que se abriguen mañana... ...porque no les habrá dado tiempo a desabrigarse... ...pero vuelven a bajar las temperaturas... ...y llega más nieve. Crecen las alergias alimentarias... ...los celíacos, por ejemplo, ya son uno de cada cien... ...y si aumenta la demanda, aumenta la oferta... ...entramos en una tienda hecha para alérgicos. Nunca hemos visto tanta televisión como ahora... ...en enero se batió un récord histórico... ...la media está en cinco horas diarias... ...con la tele encendida. Comenzamos con una última hora, un suceso... ...esta tarde en Valladolid... ...un joven ha sido apuñalado a la puerta de su casa... ...su agresor era un conocido... ...y además le estaba esperando... ...al parecer se trata de un ajuste de cuentas... ...la víctima fue trasladada al hospital... ...donde ha tenido que ser intervenida... ...había perdido mucha sangre... ...antes de que llegara el equipo de emergencias. La droga parece haber sido el motivo... ...del triple apuñalamiento sucedido... ...en este barrio de la periferia de Valladolid... ...a primera hora de la tarde. Que a las cinco de la tarde han venido... ...yo he visto la luz de la policía... ...y he salido a ver qué pasaba... ...y luego han venido la ambulancia... ...y se han llevado a un muchacho... ...pues no sé los años que tendría... ...con todo un sangrentado por aquí. El herido de unos 20 años... ...está ingresado en el hospital clínico... ...con pronóstico reservado... ...aunque fuera de peligro. Según nos cuentan, fuera de cámara... ...la trifulca comenzó ayer por la noche... ...en este portal... ...y terminó con una severa amenaza... ...del agresor al agredido. Y no es la primera que sucede en este barrio. Cada vez sale pelea aquí... ...no sé lo que está pasando... ...va a ser famoso este calle de verdad. Lo que genera pánico en sus vecinos. Por la noche a las nueve o las diez... ...ya me gusta estar en casa. Mejor, ¿verdad? Sí, tengo miedo, sí. El agresor aún no ha sido detenido por la policía... ...aunque conocen su identidad... ...ya que cuenta con antecedentes. Y vive a escasos diez minutos a pie... ...del lugar de los hechos. Hace unos días les contamos el veredicto del jurado... ...y ya hay sentencia para los acusados de matar... ...a Jonathan Gómez, el camarero burgalés... ...que falleció en una pelea. Cinco años, pide la audiencia provincial... ...para cada uno de los tres acusados. Se les imputa por un delito de lesiones dolosas... ...y de homicidio imprudente... ...con agravante por abuso de superioridad. La sentencia impone el pago de 250.000 euros... ...para la esposa de Jonathan... ...100.000 euros para su hijo... ...y 40.000 euros para su madre... ...además de no acercarse a ellos... ...en los próximos diez años... ...podrían haber sido más los cargos... ...pero el ir borracho ha servido de atenuante. La policía ha recuperado seis de los 20 coches de lujo... ...que fueron robados este fin de semana... ...en un concesionario de Madrid... ...su dueño, estén atentos ahora... ...ofrece una recompensa de 100.000 euros... ...a quien le ayude a encontrar... ...el resto de vehículos. En este concesionario de Madrid... ...han decidido ofrecer una recompensa... ...tras haber sufrido un atraco... ...no se trata de contratar a un tipo duro... ...que traiga por las bravas a los malos, vivos o muertos... ...sino de que el dinero sirva... ...para que al menos parte de la propiedad vuelva a su dueño... ...el sábado le sustrajeron de golpe 20 coches de lujo... ...700, no 720.000 euros solo en coches... ...más 17 coches que están aquí ahora mismo... ...que podéis grabar, dañados... ...que han utilizado como coches de choque... ...para empujar otros coches que no arrancaban... ...ofrece 100.000 euros... ...a quien le ayude a encontrar alguno de esos vehículos... ...aunque la recompensa conduce también a pistas falsas. Ayer han empezado llamadas a intentarnos engañar. El robo se produjo por el procedimiento del Butrón... ...es decir, con un agujero en la pared... ...al parecer pudieron llevarse los coches... ...gracias a un descuido de uno de sus trabajadores... ...aunque la versión de este se ha puesto en duda. Yo voy a pegarle con una maza, rompen, entran... ...desconectan al arma súper rápido... ...se encuentran en un armario, algo que no tenía que estar ahí... ...que son las llaves de todos los coches de esta exposición... ...de todos. Quiero pensar que lo que ha pasado aquí es... ...que el operario mío se ha olvidado... ...y ha habido un Butrón, y ha coincidido... ...es una casualidad que nadie cree... ...eso también os lo digo. Por eso la policía investiga a ese empleado... ...al tiempo que hace su trabajo sin recompensas... ...ha conseguido recuperar seis de los vehículos robados. Casi no nos hemos recuperado de uno... ...y ya estamos metidos en otro temporal... ...hoy hemos vuelto a ver calles teñidas de blanco... ...carreteras cortadas... ...y también Quitanieves trabajando a destajo... ...esto es el puerto de Ventana, en León... ...a más de 1500 metros de altura... ...esta mañana nueve escolares de Boñar y de Cistierna... ...se han quedado sin clase... ...a esta hora se precisan cadenas... ...en ocho puertos de la provincia leonesa... ...y en algunas zonas todavía hay placas de hielo... ...después en el informativo les vamos a ampliar... ...la información meteorológica... ...pero de momento ahí va un adelanto... ...de lo que nos deparan los próximos días. Pues aunque mañana tendremos un día muy parecido al de hoy... ...con más precipitaciones en el norte... ...y temperaturas que ya empiezan a bajar... ...de cara a los próximos días todavía se notará más... ...la bajada de los termómetros... ...seguiremos teniendo algunas nubes variables... ...en puntos del norte... ...pero por lo general lo que tendremos será cielo muy soleado... ...eso sí, bajan las temperaturas... ...y que vuelven a imponerse esos vientos... ...procedentes del interior de Europa... ...que harán que por la mañana volvamos a tener bastante fresco. Contra frío, nieve y todas las inclemencias del tiempo... ...que se puedan imaginar... ...ha tenido que luchar Martín Ramos... ...un montañero zamorano que se ha pasado... ...los últimos años de su vida escalando montañas... ...pero no unas cualquiera sino ocho, ocho miles... ...sus hazañas son un ejemplo de riesgo extremo... ...y de superación que hoy ha querido compartir con nosotros. La del Macalu de casi 8.500 metros... ...es la última cima que ha hollado este bombero de profesión... ...y montañero por pasión... ...en Asprosub ha contado a los usuarios... ...los detalles de esta expedición... ...son discapacitados intelectuales... ...a los que anima a disfrutar también de la naturaleza... ...no a un nivel de élite como el suyo... ...pero sí en función de sus limitaciones. No necesitas unas condiciones excepcionales... ...cualquiera estaría capacitado... ...en este caso pues todos ellos podrían ir un día perfectamente a Sanabria... ...y subir a la montaña más alta de la provincia sin ningún problema... ...subir a una montaña siempre yo creo que da satisfacción a todo el mundo... ...o sea que si pueden que lo probaran. En Asprosub son conscientes de la importancia... ...de integrar a estas personas en todos los ámbitos... ...normalizar sus actividades pasa también por su tiempo de ocio... ...las excursiones a la montaña en Sanabria son habituales... ...la preparación es fundamental para poder adaptar este tipo de salidas. Solemos hacer grupos más o menos homogéneos... ...en función de su nivel, de sus habilidades... ...cuando programamos una ruta... ...siempre tenemos que tener en cuenta vías de escapatoria... ...en caso de que suceda algo... ...en caso de que alguien se tenga que dar la vuelta... ...en caso de que tengamos que acortarla... ...de que el tiempo se nos eche encima... ...porque al final más o menos asequibles... ...las cumbres están ahí y todos podemos intentar alcanzarlas. A falta de un único mecenas adinerado... ...entre muchos mini mecenas modestos financian una obra de arte... ...la moda se extiende en internet... ...enseguida les contamos que proyectos salen adelante así. Quien hacía dieta lo sabe... ...es muy molesto eso de buscar lo que podemos... ...y lo que no podemos comer... ...pero hay quien la dieta la tiene de por vida... ...por ejemplo los celíacos... ...la gente que no tolera el gluten de algunos cereales... ...como el trigo o la cebada... ...una de cada 100 personas lo padece... ...pero la mayoría no está diagnosticada. María pone cada día la mesa para toda la familia... ...todos comen lo mismo... ...pese a que tres de sus cinco miembros son celíacos. Soy celíaco sin serlo porque tengo que adaptarme. El padre es el excéntrico... ...puede comer de todo. Todas las comidas se hacen con productos sin gluten... ...para celíacos y yo me tengo que adaptar. Cambia la despensa y también el presupuesto para la compra. Una persona celíaca en casa pues... ...bueno ya es caro... ...pero si somos tres que somos en familia... ...pues las cosas son muchísimo más caras. Reivindican ayudas porque los productos aptos para ellos... ...son más caros. Cuando empiezas a hacer cuentas... ...sí se nota la verdad que es bastante más caro. El día a día es llevadero... ...el problema viene cuando quieren comer fuera. En casa es todo mucho más fácil... ...porque la comida te adaptas... ...adaptas toda la familia y todos los guisos... ...a productos que no tienen gluten... ...pero cuando sales fuera es cuando más lo notas. Los adultos se acostumbran más rápido. Educar a un niño pequeñín... ...como mi primer hijo... ...cuando iba a los cumpleaños... ...que nos miraba... ...y no podía comer las tartas... ...por la verdad... ...le hemos intentado educarlo... ...lo llevamos muy bien... ...pero ha sido un hándicap para él. Son sólo una de las 16.000 familias... ...de Castilla y León... ...en las que algún miembro es celíaco. Hoy en día encontrar alimentos específicos... ...es relativamente sencillo... ...precisamente porque hay mucha demanda... ...uno de esos comercios especializados... ...lo hemos encontrado en Valladolid. La rutina de hacer la compra para Mercedes se complica... ...uno de sus hijos es alérgico al huevo... ...leer las etiquetas de los alimentos... ...es imprescindible. Una persona normal hace una compra... ...pues en una hora... ...cuando vas a comprar todo lo que tienes que comprar... ...una persona con algún problema de alergias... ...puede estar dos horas, dos horas y media. Y desde hace unos meses saben que su marido es celíaco. Teníamos ya un poco complicada la compra... ...ahora ya complicada del todo. Para ayudar a esas familias... ...nace esta tienda. Es una tienda de alimentación... ...pero también queremos que sea un poquito más... ...algo más que una simple tienda... ...queremos que sea un sitio también como... ...de encuentro... ...de concienciación. Pero sobre todo de venta de productos sin... ...sin gluten, sin trigo, sin huevo... ...así hasta dos mil referencias. Tenemos tres tipos de alimentos... ...los secos, los congelados y los refrigerados. Pasta seca, podemos tener desayuno... ...colosinas, postres, lácteos... ...casi el 90% es para celíacos... ...y el resto pues bueno, otro tipo de alergias. ¿Por qué estas patologías suelen complicarse? Raro es el que no tiene aparte de... ...una intolerancia al gluten... ...o cualquier otro alimento, otro... ...normalmente vienen asociadas. Aquí pueden recibir además información... ...para llevar una dieta equilibrada. Si hubiera una pastilla que les ayudase... ...que mira te tomas esto... ...y ahora ya puedes comer todo lo que quieras... ...pero de momento no lo hay... ...entonces, o quitan de comerse... ...el alimento que les hace daño. Hacer la compra es más sencillo... ...aquí pueden adquirir los ingredientes... ...ahora lo importante es elaborar las recetas. Un menú que bien podría consistir... ...en una hamburguesa con patatas... ...hasta ahora era casi imposible... ...para un celíaco poder salir y disfrutar de eso... ...de una hamburguesa... ...pero en breve lo podrá hacer... ...gracias a la iniciativa de una empresa cácnica... ...que ha decidido comercializar este producto. El tiempo es oro y son muchos los consumidores... ...que no disponen de él para cocinar... ...por eso los platos ya elaborados... ...son una apuesta para muchas empresas... ...en Miguel Vergara también han pensado en los alérgicos... ...y ya tienen nuevo producto. En un periodo muy cortito de tiempo... ...lanzaremos la primera hamburguesa sin gluten... ...esperamos y por lo que hemos observado... ...cuando se lo hemos planteado... ...a los celíacos aquí en Castilla y León... ...pues va a ser un producto muy demandado. Las empresas innovan, crean productos... ...que hacen la vida más fácil... ...a los que padecen una alergia alimentaria... ...para avanzar la investigación y el desarrollo... ...son fundamentales. La forma de ser más competitivos... ...es ir por el camino de la investigación... ...porque es la forma de poder salir adelante... ...en momentos de estos difíciles. Es el motor que hace que surjan ideas... ...y que adapta las necesidades demandadas... ...por el consumidor... ...a lo que es la concreción de productos... ...que puedan satisfacer esas necesidades detectadas. Ya apostaron por una comida más sana... ...con una hamburguesa light... ...por la que fueron premiados en 2011... ...al mejor sabor del año. Para degustar la nueva apta para celíacos... ...habrá que esperar a la feria alimentaria... ...que se celebra en marzo en Barcelona. Fíjense en este ciudadano chino... ...se ha hecho famoso por hacer flexiones... ...claro que las suyas tienen algo de especial... ...las hace con los pulgares... ...empezó apoyando los cinco dedos... ...y ha evolucionado tanto... ...que ahora las puede hacer... ...solo apoyando el dedo gordo... ...todo un logro. Qué pena que no nos oiga este hombre... ...porque tenemos el remedio perfecto... ...para los dolores... ...que seguro que él también los tiene. El remedio es sencillo, manual... ...y en muchas ocasiones hasta placentero. Lo mejor para un dolor muscular... ...es un buen masaje... ...mucho mejor incluso... ...que un antiinflamatorio. Hacer ejercicio puede ocasionarnos... ...una sobrecarga o contractura muscular... ...problema que algunos solucionan en la farmacia. Ahora investigadores de Estados Unidos... ...nos proponen un remedio más placentero. Han demostrado que un masaje... ...puede sustituir a un antiinflamatorio. Un masaje ayuda... ...al mejorar la circulación sanguínea en la zona... ...a que estas fibras se recuperen... ...recuperen su elasticidad. Una solución por la que ha apostado Patricia. Ha estado corriendo hoy... ...ha ido a correr... ...y entonces ha notado... ...que tiene las piernas un poquito cargadas... ...y nota los músculos como... ...la rodilla como un poquito inflamada... ...es la sensación... ...porque realmente no tiene inflamación... ...y entonces lo que estamos haciendo... ...es un masaje... ...para mejorar la circulación en el músculo. Después de 10 minutos de masaje... ...el músculo recupera su forma... ...el dolor disminuye... ...de forma parecida... ...a si hubiera tomado un antiinflamatorio. 10 minutos de masaje... ...hombre, mejor media hora... ...y si es por una mujer, mejor eh. Y el problema muchas veces... ...es tener esos 10 minutos... ...para ir a que te den el masaje. Esto es lo que afirman científicos estadounidenses... ...aunque hay que decir que el masaje... ...sólo sustituye al medicamento... ...en inflamaciones leves. Realmente cuando son inflamaciones importantes... ...hay que recurrir al médico y a la medicación. Ante cualquier duda, ya lo saben... ...consulten a su médico. ¿Creen que pasar 5 horas al día... ...viéndola a televisión es demasiado tiempo? Algunos de ustedes dirán que sí... ...otros que no... ...pero la cifra es real... ...de media los castellanos y leoneses... ...consumimos 5 horas frente al televisor... ...muchas veces es una buena manera de combatir la soledad... ...y quizá por eso, quienes más la ven... ...son los mayores de 65. Enero ha batido el récord para la televisión... ...ha sido el mes que más tiempo hemos pasado... ...delante de este aparato... ...una media de 267 minutos al día... ...o lo que es lo mismo, unas 4 horas y media. Eso significa que por detrás del trabajo... ...quien lo tenga y del sueño... ...lo que más hacemos los españoles... ...es consumir televisión. El clima influye, claro que sí... ...a más frío, más tiempo en casa... ...pero detrás de estos repuntes... ...también está la crisis. Las personas que no disfrutan... ...de una buena posición económica y social... ...hayan buscado en la televisión... ...una especie de refugio... ...de entretenimiento de forma gratuita. María Luisa pertenece a la franja de edad... ...que más televisión consume... ...tiene más de 65 años... ...ella, lo primero que hace por las mañanas... ...es desayunar viendo la televisión... ...y así, hasta llegar a las 7 horas diarias. ...estuvo estudiando, estuvo haciendo... ...nosotros que nos pasamos días enteros en casa... ...yo que llevo desde agosto que me caí... ...y bueno, pues gracias a esto... ...pues me distraigo un poco, oigo la misa aquí... ...y hago mis rezos después de desayunar. A partir de las 12 del mediodía... ...su hermano Eduardo se une a ella... ...los dos, junto con la televisión... ...han creado un magnífico equipo... ...para combatir la soledad... ...él dice que lo ve todo... ...aunque hay un tipo de programas... ...con los que no puede... ...los reality shows y los del corazón. Esos programas... ...de meterse unos con otros... ...de las vidas privadas, de vidas cosas... ...que ya tenemos bastante con ser... ...como somos la humanidad... ...entiendes... ...para encima airearlo por ahí. Nuestra comunidad es la sexta... ...en el ranking nacional... ...de mayor consumo de televisión. Cada vez consumimos más televisión... ...y en definitiva tecnología... ...claro que luego podemos hacer... ...un buen o mal uso de ella... ...de internet y de los delitos informáticos... ...se ha hablado hoy en Burgos. Las redes sociales cada vez más de moda... ...concentran el uso que la mayoría... ...de los internautas hacemos de la red... ...desde el momento mismo en que abrimos un perfil... ...es constante el goteo de información... ...datos, incluso imágenes... ...que exponemos en internet. La gente en general tiene mucho... ...mucho tacto en ese aspecto... ...intentan no colgar tampoco las fotos... ...que son así más comprometedoras... ...igual te las envían en un documento privado... ...no se suelen colgar en el Twenty... ...porque muchas veces las empresas... ...sí que recurren... ...pues eso, a los perfiles de las redes sociales... ...para buscar a la gente. Hubo una vez que... ...sí que me llegaban bastantes peticiones... ...de amistad de gente que no conocía... ...y estuve a punto de quitarme el Twenty... ...que no sé por qué me pasó, pero... ...no sé, yo intento tenerlo lo más cerrado posible. Pero convivir en internet tampoco es siempre fácil... ...las disputas y conflictos del patio de colegios... ...se han trasladado hoy... ...a esta especie de patio virtual. Si hace 20 años... ...lo normal era que en un instituto... ...pues uno vacilar al otro... ...se hiciera pasar por el uno... ...o mandar una cartita en nombre de otro... ...pues esto pasa hoy en día en las redes sociales... ...entonces pues se... ...se intentan robar las contraseñas... ...se denuncian unos a otros como un perfil falso". Pero a veces los problemas van más allá... ...perfiles de menores de edad... ...comentarios sobre lo que hacemos... ...o nuestro estado anímico... ...o fotos públicas pueden atraer a indeseables... ...que se mueven en el anonimato de la red. Igual te agrega una persona que dice que no es quien es... ...y luego te terminan siendo un pederasta... ...o siendo cualquier persona que va a ir a hacerte daño... ...o simplemente para tenerte ahí... ...coger tus fotos y luego yo que sé... ...colgarlas por internet... ...o meterte en alguna página que no desees. A veces identificamos el problema cuando ya está avanzado... ...en ese caso es aconsejable contactar con la policía... ...los departamentos de seguridad de las redes sociales... ...y sobre todo usuarios precavidos... ...son la mejor herramienta para prevenir delitos. Es raro encontrar este precio... ...pero por 20 euros, por tan solo 20 euros... ...hemos localizado unas joyas muy especiales... ...no solo por lo que nos cuestan... ...sino por su significado... ...en Segovia un taller de joyería... ...ha diseñado varias piezas basadas en el esgrafiado... ...la decoración de algunas fachadas... ...y las ha puesto a la venta con fines solidarios... ...parte de la recaudación... ...va ir destinada a la Asociación Autismo Segovia. Es una forma más de darse a conocer y de llegar al corazón de los segovianos. La Asociación Autismo Segovia, que atiende a 12 familias de la provincia... ...presenta estas joyas solidarias... ...muy ligadas, por cierto, a la historia de la ciudad. Reproducen un rosetón de influencia gótica... ...uno de los motivos más típicos del esgrafiado... ...el peculiar relieve que decora los edificios segovianos. La Asociación Autismo Segovia va a recibir el 10% de los ingresos de esta colección. Es una tirada de 200 piezas... ...y está comercializada pues como medallones, pendientes y llaveros. Los precios asequibles oscilan entre los 20 y los 25 euros. La recaudación se destinará a mejorar los servicios que presta la asociación... ...pero también a abrir nuevas vías de actuación. Queremos luchar un poco por la inclusión educativa de estos niños... ...porque no se les lleve a un centro y se les deje apartados, no. Los niños con TEA tienen que estar en centros normalizados con apoyos individuales. Cada niño el apoyo que necesite, eso es fundamental. Igual que queremos desmitificar el autismo... ...y erradicar el uso peyorativo de la palabra autista. Logopedia o musicoterapia son algunos de los talleres que desarrolla la asociación. Apoyo muy importante para los niños que sufren autismo. Un trastorno que quieren desmitificar y en el que el diagnóstico precoz... ...se plantea como herramienta fundamental para que puedan desarrollar una vida normal. Un mecenazgo abierto y más accesible se abre paso gracias a internet. Ya no hace falta tener una gran fortuna para padrinar a un artista. Basta con aportar un granito de arena. La idea viene de Estados Unidos y ya está funcionando también aquí, en Castilla y León. Hay buenas ideas, pero ¿cómo se puede conseguir dinero para llevarlas a cabo? El refranero español sabe desde hace años que a escote nada es caro. Sin embargo, han tenido que ser los americanos quienes inventen el crowdfunding o micromecenazgo. Alguien publica su idea en una página web y los usuarios votan y deciden los más interesantes. El director de cine vallisoletano, Víctor Barrero, se ha presentado y por ahora su película es la más votada. Los propios usuarios de estas plataformas van apoyando y según sus intereses van decidiendo qué tipos de proyectos son los que tienen que salir adelante. Es la democracia de la red. El público elige. Se pueden aportar desde 5 o 10 euros y siempre obtienes algo a cambio. Hay unas recompensas. Dependiendo de la cantidad, pueden ir desde una camiseta, un DVD, un cameo. Eso es para estimular esos apoyos y esas ayudas, que la gente se lleve algo a cambio y que no te apoye por nada. Algunos autores ofrecen hasta crear un personaje con el nombre del mecenas o participación en los beneficios, si se obtiene algún premio. Pero ojo, hay un plazo de tiempo para conseguir el dinero que te has marcado como objetivo. Si no, lo pierdes todo, te quedas sin nada y habrá que conseguir financiación por otro camino. Les invitamos a una exposición de fotografía que tiene de particular la técnica que utilizaron los que se pusieron detrás del objetivo hace un par de siglos. Estrenaban una posibilidad, la de dar profundidad al retrato. Nacía la fotografía estereoscópica, que viene a ser el remoto origen del 3D que vemos hoy. Con esta exposición les dejamos luego el informativo. Adiós. Estas fotografías conforman una imagen de la España de mediados del siglo XIX, con la peculiaridad de que los autores utilizaron la fotografía estereoscópica, o lo que es lo mismo, una técnica que consistía en crear una ilusión de mayor profundidad y visión tridimensional. Se trata de más de 80 instantáneas que han sido seleccionadas en esta muestra, entre las más de un millar encontradas entre 1856 y 1867 sobre nuestro país. Se trata de un volumen muy considerable de información en una época en que las imágenes fotográficas eran aún un objeto singular y un objeto escaso. Pero no es solo una cuestión de cantidad. Tales colecciones conforman también una nueva imagen de España, muy rica en matices, que amplía las temáticas de la fotografía culta que se había generado hasta entonces y entronca con la amplia y con la nutrida producción prefotográfica de la década de 1830. La exposición titulada Una imagen de España, fotógrafos estereoscopistas franceses 1856-1867 recoge imágenes de los viajes de reconocidos fotógrafos, documentos sobre fotografía estereoscópica, así como las cámaras y visores correspondientes. Una muestra que se podrá visitar hasta el 8 de abril en la Sala de Exposiciones de Santo Domingo en Salamanca. C'è un posto dentro te in cui fa freddo, e' il posto in cui nessuno è entrato mai, quella che non sei. C'è un posto dentro te. ¡Gracias!